¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube WayPR Reactions. WayPR Reactions. Estoy bien, pero que bien agradecido porque ustedes me están acompañando en este segmento a reaccionar a trailers de películas y series. Así que me siento bien contento, ¿ok? Espero que ustedes también lo estén y disculpen, ¿verdad? Por los ladridos de la perla. En este segmento voy a estar reaccionando nada más y nada menos que al trailer prologue de Jurassic World Dominion, que es la tercera película de la saga de Jurassic Park, que se titula Jurassic World, que es con nada más y nada menos que Chris Pratt. Es la tercera película de esa saga. Y esta tercera película promete porque van a volver algunos personajes de las series regulares de Jurassic Park y se van a unir con estos nuevos personajes y van a combinar varias cosas para darle una culminación a esto de Jurassic Park que lleva bastantes años, que ahora se titula Jurassic World Dominion, ¿ok? Así que esto promete, señores, ustedes saben que con la tecnología de efectos visuales, esto ha evolucionado un montón. Así que esta película no va a ser la excepción. Así que no se hable más, vamos a reaccionar a este grandioso trailer a ver qué nos depara Jurassic World Dominion. Vamos a reaccionar. Universal Pictures, que es la compañía que distribuye esta película. la cinematografía se ve súper bien. Ok. Esto parece en troncos, pero puede que sea... No me equivoqué. Un cuello largo. ¡Guau! ¡Guau! de verdad, está en troncos, foot. Un defector de sonido y lo visual se ve un punto, señores. Super Ghost Mario. Bueno, sí, qué trabalho. Ah, pero debería por ahí. T Estaremos en tu Tenemos que tener afagad en tu los triceratops que son como ceras para el que vio la película sabe de lo que hablo nada puede faltar je, papá papá entera, ahora nos abre los necks no 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 no